El presidente de FECODE asegura que el gobierno nacional no ha cumplido los acuerdos de 2017, entre ellos superar las dificultades económicas, mejorar los servicios de salud y evitar el recorte de los recursos de la gratuidad para los maestros. Eso sumado a la circular del ministerio que invita a la no participación del paro haría extender el cese de actividades. Le decimos al gobierno que si sucede algo con relación a esta situación, a este emedrantamiento, ya no haremos un paro de 48 horas, sino que haremos un paro y un cese de actividades con mucho más largo tiempo. La ministra de Educación, Janet Yeha, aseguró que el gobierno ha cumplido lo pactado y que el nuevo paro es injustificado. Además, que la circular emitida solo busca tener un registro de los maestros que tendrán que reponer las horas de trabajo. Si hoy y mañana no hay clases, los niños de Colombia se verán afectados y tenemos que tener un registro de cuántos niños serán afectados, cuántos profesores están saliendo a paro, para mirar cómo podemos reponer después. Cerca de 8 millones de estudiantes están afectados con el cese de actividades. 48 marchas y concentraciones se cumplen desde hoy y hasta mañana en desarrollo del paro. Medellín, Cali y Barranquilla, entre estas ciudades más afectadas.